Música Hey mis buenas a todos y bienvenido a Minecraft El día de hoy voy a continuar con esta casa, bueno me faltaría poner el tejado y muchos detalles Entre esos detalles tengo Agregar una nueva, bueno las ventanas ya están puestas Yo las puse fuera de cámaras, pero bueno Voy a agregar aquí una barrita Una barrita que cubra, bueno pero una barra que cubra esta zona Porque voy a hacer unos detalles que van a quedar muy bien en esta casa Va a quedar muy moderna, me va a gustar mucho Y bueno, va a parecer la casa presidencial pero no pasa nada ¿Será que es así? Uy si, yo creo que no es así Me va a tocar arreglar esto Y luego la escalerita, acá era la escalera Es que yo creo que es así Bueno, ya miraré como queda Mientras tanto Pongámosla así Ah que es el juego el que suena así Con razón, yo pensé que era de afuera Se nota que este juego es realista Ya lo voy a poner así Pues bueno, voy a decir algo Ayer, quería subir Minecraft Pero no pude Y eso que ayer yo ya estaba preparado para subir este video Pues bueno, que se va a hacer Bueno, yo creo que No me acuerdo como era esto Creo que era así Creo que esto era así Es que sabe que Si es que es mejor que le haga así Me va a tocar quitarlo Es que yo no se vea Hay que juzgar Si, 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 si Ya vi que si Es mejor que Es mejor que lo ponga Es mejor que quite esto No, no, mejor lo dejo Es que no sé No sé si No sé si quítalo O ponelo Pero bueno, así es como va quedando esta Esta cosa No, que estoy haciendo Que hay que poner esto aquí así Listo ya Y esto aquí así Y esto Aquí así también Bueno Vamos a seguir acá Si el video se hace muy aburrido Recomiendo que lo adelanten Para que vean ya como va mejorando la casa Probablemente haga un corte, si Yo debería hacer cortes por si Por si Es que no quiero que se haga muy largo esto Porque es muy pesado Algo muy largo Que más era lo que había que hacer Así Creo que es así Vea, es así Vea Hay que poner estas barreras Es que vea como queda Oh, que bacano Me gusta, me gusta como está quedando Bueno Bueno Ay, esto como va Espérate Creo que que me Esto no va así Ah, sí, 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 sí Va así Hey No, 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 no O Otro Trabajo Me gusta Vamos a encuentro Y ¿Agu Kurt Aguilar Trabajo bueno así va quedando eso tiene que quedar así se ve algo extraño pero pero bueno va quedando bien aquí hay un pequeño hay una duda dónde tiene que llegar esto tiene que llegar hasta acá y listo cuando llegue hasta ahí ya lo dejamos así y bueno luego miro qué más hacer ahí bueno ya está de día voy a poner esto acá que estas barreras lo hacen ver más lo hacen ver mejor es que se ve muy así se identifican me gusta mucho aquí también bueno acá tengo dudas es que mire cómo está quedando no está quedando raro ya sé lo que voy a hacer acá uy no eso así no está quedando bien me tocaría que me tocaría hacer yo no sé esto está muy raro me va a tocar es que me gustaría que quedara así pero vea mire eso queda muy raro ve no eso así no pues bueno sabe que voy a ver cómo solucionar este problema la única forma sería hacer esto voy a ver si esto funciona bueno si vea quedó bien me gusta mejor así mejor quitemos esto que quedé así bueno aquí también voy a hacer el mismo procedimiento la idea es que esta casa quede con los detalles más eficientes posible me gusta me gusta me gusta así sí y y mira esto no puede ir así está torcido voy a ver en qué me equivoqué no me lo creo ahí sí me ahí sí me descache vea esto va así vea ya así es como tiene que quedar y 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